Another night, another day, I'll see you standing in my way, I'll stop and say hello my friend. Another road, another ball, you tell me we can do it fine, I'll walk away from you once more. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, del balz de las mariposas contigo. Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo sol. Si quieres gozar, ven y baila mi cha-cha-cha. Si quieres gozar, ven y baila mi cha-cha-cha. Hoy los huevos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. El moreno se ríe, juega con todas, no busca a nadie. El moreno ha venido a divertirse y le gusta el baile. Que el moreno baila, que el moreno ríe, que el moreno quiere mover el cuerpo y que todos mire. Quiero cantarte una bachata de amor y tenerte a mi lado porque me vuelvo loco, desesperado. Quiero cantarte una bachata de amor y besarte la mano y decirte te quiero y te amo. Y te amo ver, y no te vas a insistir, pues se va a morar de ti. Y te amo ver, y no te vas a insistir, pues se va a morar de ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y te amo ver, y no te vas a insistir, pues se va a morar de ti. ¡Oh, po, po, po! Y te amo ver, y no te amo ver, ¡ah, po, po! Y te amo ver, y no te amo ver, ni te amo ver. Y te amo ver, y no te amo ver. Perro que ladra no muerde, te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda, ¿dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Ahora vengo yo, ahora vengo yo, a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno Un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir ¡Sí! ¡Grupo Premium! Estando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor y que Me arrodille a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor y que Por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy todo mi amor Por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy todo mi amor ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! ¡No vamos a comer! ¡Sarandonga! ¡Y un arroz con bacalao! ¡Sarandonga! ¡En lo alto del puerto! ¡Sarandonga! ¡Que mañana domingo! ¡Sarandonga! ¡Cuchibiri, cuchibiri! ¡Sarandonga! ¡Cuchibiri, cuchibiri! ¡Y te diré hasta la muerte el qué! Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Con su mirada al corazón me alborota El de los ojos negros la tiene loca Mentías, de mí te veías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te veía Me deschotaste el corazón con tus mentiras Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo en el mío seguiré Por eso ahora déjame Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mira, Sofía Siento mirada, sigo Siento mirada, Sofía ¿Cómo te atreves a volver? Oh, ya tus venitas Convertir en fuego Hoy mis mentiras Yo creé Quiero ser la que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? La que yo guardo Donde te escribí Que te sueño Y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti Batiendo por ti Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Más de lo normal Solo con pensarlo Se acelera el pulso Ya, ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más Es que estoy tomando Sin ningún apuro Despacito Son mis amigos En la calle Pasamos a llorar Oh, son mis amigos Call me Just call me And then I'm well And I'm so bad Last dance Last dance Last dance It's my life My heart is taking open Highway And frankly say This is my way I just want to live my life When I Seat my love I'm walking on sunshine 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 I'm down to feel good I want to break free I want to break free From your life Your soul says I decide I don't need you I've got you Break free Here, sony I'm on the highway to hell Highway to hell I'm on the highway to hell Highway to hell It's a fire na gana 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 It's a fire na gana